Yo creo que la preocupación es porque se percibe que por parte del gobierno hay un total descontrol. Y como digo, estamos cayendo en la trampa de hablar de algunas cosas para no hablar de lo que es realmente importante, que es que el gobierno tiene que asumir el control. El presidente Sánchez tiene que asumir el control, convocar una conferencia de presidentes y hablar con ellos y trasladarle qué está haciendo y qué piensa hacer. O sea que no... Ustedes... Le voy a leer las palabras que yo he entendido. ¿No quiere que Pedro Sánchez les traiga a ustedes un problema que es suyo, de Pedro Sánchez? Claro, para empezar es suyo porque no estamos recibiendo la información necesaria para poder atender a esos menores. ¿Por qué? Porque no le interesa, porque no quiere y porque sabe que si el presidente Sánchez quisiese que todos los españoles supiesen cuál es el plan, cuál es el fondo de contingencia que tiene pensado para estos menores y para la inmigración en general, para esta crisis migratoria, para estas personas, para evitar que estas personas sigan perdiendo la vida en el mar, nos lo estaría contando. Y yo no le estoy escuchando hablar de cuál es su planificación y cuál es ese fondo de contingencia que vamos a necesitar, que ya estamos necesitando porque ya estamos invirtiendo dinero de las comunidades autónomas que no estaba previsto para atender una situación que está provocada por esa inacción del gobierno de España. Gracias por ver el video.